Música Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Por las calles De ese pueblo me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra Vámonos con la llena blanca compadre Náñarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Allá en Villa Hidalgo nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a ellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo ¡Vámonos con la llena blanca! 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 Por vivir ilusionado con tus besos He olvidado hasta el nombre de mi Dios Los amigos, la familia y la decencia Son tan pobres los motivos para amarte Que arrastrado me llamaron por ahí ¡Vámonos con la llena blanca! 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 ¡Vámonos! Al cabo que me quería Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los toros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Ayúdame a ayudar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable quiera ver tu final Volverás al camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos de un amor inmortal Porque quiero que sepas que no sé de rencores Y a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no lo quieras y aunque nadie lo quiera Me tendrás que adorar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas Las horas hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creíste la más linda de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Yo soñé con tener un palacio Y en mi fantasía lo fui construyendo Y soñé con tener algún día A quien darle mi vida, mi amor y mi reino Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo busque hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura Y la mirada triste ¡Ay mamá! ¡Vámonos para casa cabruna! ¡Uh! ¡Vámonos para casa! Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegraras de mi suerte Que mal te hice Que no supiste perdonarme Que mal te hice Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa De esa se salva Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Me estoy muriendo Y tú como si nada Y tú como si nada Si me engañabas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Si me engañabas con tu labia Si me engañabas con tu labia Traicionera La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Después de haberte dado Sin medida Un amor tan bonito Siempre ausente De penas Después de haber Curado tus heridas Hoy me dejas vacío Casi todo te lleva Ya echaste en tu equipaje Mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Mas no permitiré Que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta Mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber Por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también Todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje Mis caricias No te importa No te importa dejarme Con los brazos caídos Mas no permitiré Que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta Mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber No quiero saber Por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Yo llorando maldigo Cárgate con todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Me cuentan mis amigos Lo mucho que me extrañe Me cuentan mis penas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras Me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé ¡Arme! 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 ¡Adiós! Ni me voy, me dijiste al partir Y esperé que me dieras la mano Como lo hace cualquier ser humano Cuando de alguien se va a despedir Me quedé con los brazos abiertos Y mis labios de un beso sedientos Y al instante sentí que tu ausencia Poquito a poquito me hacía sufrir Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Has de saber De caricias, abrazos y besos Te voy a colmar Y si de algo te sirve mi vida Te la doy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve Y tampoco la quiero un minuto sin ti Te esperaré Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás 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 Pues te gusta mi forma de amarte Has de saber Has de saber De caricias, abrazos y besos Te de caricias, abrazos y besos Te voy a colmar Y si de algo te sirve mi vida Te la doy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve Y tampoco la quiero un minuto sin ti No sé si de algo te sirve Pero ahí has de saber Que se meieri Gracias.